Bienvenidos chicas, chicas chicos de Youtube Para un nuevo video de Final Fantasy XVI Continuamos, vamos a proseguir Así que vamos a darle que ya sabéis Que teníamos pendiente la carta Pero que la carta no podía aparecer todavía Porque la carta que ya sabéis Que son ahí donde salen las cartas Será cuando Es base automática de historia Que click la va a leer al final de la misión principal Que es esta, ¿no? Cuando hablemos con óvulos en el ascensor Aquí en el refugio, ¿no? Creo que es esto La sección esta entera era fuera de la De la sombra Una submisión, ¿vale? Y bueno, pues Prosigamos, ¿no? Que básicamente no tenemos mucho más que hacer Y sigamos con la siguiente que es adelante Hablamos con Otto y proseguimos No tenemos nada por aquí No tenemos nada en el mapeado No tenemos nada Más que prosiguir un poquito Con la historia A ver lo que nos depara hoy En la aventura Además, no me apetece Porque hace tiempo que no Que no jugó al 16 Último recado Que no han sido pocos, la verdad Hay un montón de cositas por hacer Vale, vamos a hablar con Otto Con Otto el de la moto ¡Suscríbete! No, 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 no. Vale, esta es la carta que comentábamos del tío. No, 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 no. No, 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 no. No nos dejan hacer nada más. No, 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 no. Vale, esto no se puede pasar. No, 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 no. Se quedó hecho piedra. Tanto que le gustaba hacer una roca. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Dándole a tope. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tierra Sestigia escoge en... Se van adelantando. Se van adelantando. Se van adelantando. De vez que me gustan, me gustan. Se van adelantando. Se van adelantando. Se van adelantando. Se van adelantando. Estás bien. Se van adelantando. Alá, tira tira. Y estos veron, bók la... Vale Pues adelante Se divide un poquito el camino Pero ahora nos Adelante pues Vale Entremos una nueva zona Nos obligan a ir allí Así que a la garganta Al este de la Almequia Vale Rumbo a tierras cristalinas Vale Un obelisco activado Aquí tenemos la secundaria Que supongo que será la de carros Pues vamos a por esa secundaria Vamos a ver Vamos a ir a la misión secundaria 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 Pero en pelea Vamos a ir a la misión secundaria Vamos a ir a la misión secundaria Perfecto Perfecto Querían pelea Yo se lo doy Vamos a la secundaria Al bombilla Al bombilla seguro le da ayuda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ni igual? ¿Qué te pasa? ¿Niguo? No, no, no No, no No, no 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 Es que sea muy listo ¿Qué? ¿Estás como una gran cantidad de dinero? Si, si... Si, ellos son un poco de pie. Si, tú. Si tienes que tener una idea de la pieza, si te encuentras un poco de dinero, si te encuentras un poco de dinero, si te encuentras un poco de dinero. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Nibasha! ¿Esto que te vendas en mi casa? ¿Esto que te traes a Nibasha? ¿Esto que te encuentras una comida? Vale, priorizamos Y vamos, priorizamos y vamos Esto es muy lejos, no, coño, si está ahí enfrente Cojones, pues ya pueden Ya pueden avanzar estos un poquito, ¿sabes? Los tenéis aquí enfrente, cabrones Sois unos vagos de mierda, ¿eh? Tenéis literalmente 100 metros No, 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 no. No, 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 no. Oh, esa no la he esquivado a tiempo Qué azuviente azul se ha llevado Reventadito, papá Ah, me voy a dormir Hay que empujar esto Una buena patada Vale Ah, venían de detrás siguiéndonos Cobardes Cobardes Vale Vale Carros y carretas Vale Me voy Vale, de esta zona Eh... Me parece que lo que sea más adelante Porque el mercado Porque el mercado O sea, esta zona no la... Esta zona no la veo Ahora mismo No Así que tiene que ser un poquito más adelante Así que nada Así que nada Así que nada Sigamos La anda del olvido Es que por aquí no es O sea... Tiene que ser en otra zona Porque... Aquí no... Esto no está aquí Y estoy mirando en otra que se parezca Y que va Nada, será más adelante A ver, por donde Derecha e izquierda Vamos por aquí Vale, por lo menos sigue corriendo Ah... Venga... Aquí... Aquí también Un promiguito Voy a llegar a una explosión buena Y a tu casa Nada Así siempre Último pecado República de Armequia Bellazo cascado Que maravilla Es muy bien Mónica Que maravilla Es que no me diga Mónica Mónica Y no me diga ¿Qué es eso? O sea ¿Qué es eso? Mónica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y 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 Seiko Seiko ¿Claro? ¿Claro? Es que tengo pensamientos Pensando pensamientos Pensando pensamientos Vamos a ver Mientras tanto Bueno, estando tanto con la cinemática Vamos a ver En la capital imperial que pasa Pero esto es lo que dice Si es un viejo y viejo Olivié, ¿verdad? ¿Puedes decir que no te parece igual a nadie? Por eso, Díon. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede hacer para ti? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora, me parece que es un gran reto de la creación de la Guerrigol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver, sigo sin saber muy bien esta sección donde cojones está, pero bueno, nosotros seguimos avanzando porque no veo esta otra sección. Supongo que será más adelante cuando la veo. Ah, tengo una gana de cargármela. Le da pal pelo a la señora. No. 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 comprarlo, si me lo quito ya de encima vale, rollo de música tal y después otro collar que estará relacionado con la historia que nos lo proporciona Eloisa así que vamos a proseguir un poquito más con la historia hasta que nos dé el collar Eloisa no vendes muy bien, amiguito eres como vendedor, es un poco F ¿qué te pasa, Jill? no, 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 no qué bonita es vale está por aquí, ¿no? en algún lado bueno, yo creo que ya lo he visto porque es enorme ¿qué te pasa? no, 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 no como no nos han robado chocoblo chocobo chocobo y al niño que se ha hecho conmigo le corto el pescuezo y las manos también me paso chocobo rojo es aquí ¿10 millones? ¿10 millones? cojón no se han robado lady caro chocobo rojo es aquí que niña tiene las manos tan largas ¿no? 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 bueno no se explica no quiero una explicación quiero un resultado pero bueno chocobo rojo es aquí 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 Vale, insignia tenida de Eloise, que es la curiosidad del collar. Vale, pues ya tenemos otra misión principal, atrapó a un ladrón, que no hay coleccionables en esta submisión de rumbo a tierras cristalinas, ayuda a Eloise, ladronzuelos pueriles, así que vamos a proseguir. Es una subquest, una misión de rumbo a las tierras, así que esta sección no tiene nada que sea interesante, pero tenemos que hacerlo a lo suyo. Hasta que el ladrón de los pueriles desaparezca no veremos nada importante. Lo próximo que nos van a dar es una curiosidad Teodoro, así que... de este bloque. L.I. De él, te lo respondió a la palabra. Ah, lo que está buscando es que el trato de la vida de la vida de la vida de la vida se está llevando a la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Si, si, lo que se ha encontrado, no hay un trato de locos, que no hay un trato de locos, que no hay un trato de locos. Entonces, que también lo que está buscando. De hecho, el trato de los niños, es que hay un trato de locos que están investigados. Veamos que nos veamos. Vale. Por el otro lado. La pesca era Y no te digo el del medio ¿Queréis probar un poco de mi pesca? Mi pescaete Huérfano de guerra Vamos a las colonias Ay niño de mercado, ¿has robado? ¿Te cortas las manos o qué? Me vas a preguntar yuda Que grave el niño ¿Por qué te corto la cabeza? Te corto esa lengua Vamos a hablar con este ¿Qué es ratear? Vamos a hablar con este La niña, la niña sabe La niña tiene que darle a mano a leche ¿Cómo, ¿qué? ¿Qué estáis? Tranquilo, te loanderas Te loanderas No hay gente que le pido a la niña. No hay gente que le pido a la niña. No hay que decirte, pero... ...y me dijo que el mismo niño. ...Claib. ¿Puedo ir a la habitación de la habitación? Gracias. ¡Vamos! Está ahí. y encima ya se han deshecho de pasar adelante como ahora Vamos a morir A matarlo Le cortaré la cabeza ¿Dónde estará? Le he guardado ¿Has visto al chaval? Con el redil de chocos, eh Mmm Ah, coño, el redil es esto, joder Está aquí metido A ver Ah, bueno Pues no, ni siquiera se ha ocultado mucho ¿Estás un poco jodido, hermano? Solo voy a matarte Pero sin hacerte daño No 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 Tranquilo Ya no tendrás que comer Te voy a dejar reventar yo eso Lo De la Nacht Elíse De nada De nada De nada si no lo haría, no hay nada de mano no puedo volver a la ruta no puedo volver a la ruta para que los enemigos no puedo evitar a ellos viene alguien ¿no? ¿que fue tu hijo? ¿que fue tu hijo? y me lo ha traje de ti a lo soy a y a a y 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 no te enteras pringado que estoy contigo ¿por qué no preguntar primero? ¿podías preguntar primero, amiguito? más que nada para que no te parta la cara sí, sí, claro pues vaya mierda, ¿eh? de intento vale, por lo menos terminamos con esta submisión la donzuelos pueriles y entra otra submisión de... ¿qué es esta? habla con Teodoro, pero también tenemos proporcionado por Teodoro venga, Teodoro, dame tu cosa ¿qué? ¿me vas a dar algo, verdad? te voy a dar algo, Honza no lo sé no sé siempre me ha dado el trabajo de la ciudad de la ciudad de la ciudad porque hay que hacer un poco de la ciudad pero hay que hacer un poco de la ciudad de la ciudad pero en ese momento el enemigo no estaba en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad vale vale no me ha dado el destino todavía Pero bueno, supongo que es historia Y sin más Y también por la misión automática Bueno, sí Todo es automático, básicamente Después de completar Corazón de piedra O sea que Sigamos y ya está No tiene mucho más Otra cosa que va a estar a 100 metros Ya verás Os mataré si me seguís Están a 100 metros, vale Ok Onda que se han puesto un poquito más lejos Pero bueno Boob La 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 Vale Vale, algo más interesante Entonces habían retirado medio metro más A por el brujo A por el brujo primero Que lo confure No, tu gás Vale Uuuh, bam, boom Ah, vince ¿A que no, eh? Pues espérate al botín Que todavía el botín no ha terminado Espérate, que no has visto lo hábil que soy yo con las mías Pero ninguna Pues ya estamos tardando Ay, ay, boom Pikachu de fuego Boom, bam, boom Y boom, bam, boom Y boom, bam, boom, bam Solo queda este, ¿no? Uuuh, me he tocado No sé para qué le hago esto Me voy a echar para atrás porque no veo No, tormenta es muy poderosa en mí Pam, pam, pam Que no Que no le sirve Los que son más lentos Los que son tan lentos Los tengo amaestrados con mi contraataque Por ser tan lento Alguien roba a los géneros no le espera nada bueno Si me das el mío, por favor A estos no Vale Hay que volver Y vuelvo más rápido con esto Más rápido que hagamos así Mucho más rápido, ¿no? Eloísa Eloísa No ves, no ves mis cosas Vale Hola, Kribe Omeate no Shouning Vale Vale Sí, ¿sí, tan famoso? No ves A No ves No ves ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que la verdad es que el hombre de los hombres es un vehículo que se ha convertido en un vehículo de la fuerza de la fuerza del ser humano. Yo soy el primer grupo de la fuerza 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 de la fuerza. ¿Es verdad? Es decir, que sea un buen relación entre nosotros. ¿Qué es lo que? Bueno, tú eres el hombre que está en la fuerza de la fuerza de la fuerza. Vale. Sí. Gracias por ver. Aquí también. Toma Clive, mi insignia Ahora ya tenemos la doble insignia Combinada Las dos insignias combinadas, se lo hice Teodoro Ahora forman la fraternidad 9 millones Esta gente habla de millones como el que habla, yo que sé De céntimos, ¿sabes? Bueno, tenemos de todo El pasamante del mercader Tenemos los dos de estos El aliento del rayo, tormenta eléctrica también Y el pase de todo Pues ya está, del tirón Ahora... Vale, eh... Después de... Hostia, todo lo que ha salido ahora, eh Placa, placa, placa Después de completar eso han salido Tres secundarias Armas, trofeos Bueno, vamos a empezar con... Con alguna secundaria, ¿o qué? Vamos a empezar con la secundaria que está más alejada O lo que sé, por... Más alejada, entre algunas Para ir a despejando yo creo que hacemos toda esta sección Y lo podremos dejar cuando tal, ¿no? Porque ya vemos casi una hora cuando hagamos las secundarias Un buen tinto Marqués de Goulton Es un gran reserva ¿Vale? ¿Vale? Vale Vamos, creo que lo que tengo que ir es decirle a tres personas que hay vino Y que se vayan a emborrachar Fácil Nada complicado Vale, nos marca la misión, la M, así que... Al rombo de la M Vale Siguiente Arriba Misiones de rescadero Tarito tiro Tarito tiro Va a arrancar a correr cuando estamos al lado Como siempre va a hacer ¿Qué es eso? Pásate el jamoncito No lo hablo ahí, ¿no? Arigatona Buen vinito, entra bien fresquito A ver, tú No, no vine a aristarte Vale, ahora ya hay que volver a... A decirle cómo está el patio Por ahí, ¿no? Venga, quitamos esta secundaria Quedan dos más No, 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 no No, no, no ¿Tú qué? No, no, no No, no No, no Míralo, han venido corriendo. Ahora lo envenenan, ¿te imaginas? Gracias, mi hermano. No sé lo primero, pero... Ah, sí. Vale. Con una copa divina en la mano, las penas se ahogan mejor. Vale, pues a la siguiente secundaria. Vale, ahora vamos a hacer... Vamos a ir para acá. Ahora vamos a hacer la que está aquí al lado, porque para eso está aquí al lado. ¿Qué? ¿Vale? 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 No sé si es la mejor historia del mundo, Pedro. Vale, tengo que ir para allá. No puedo llamar a Choco, ¿no? No voy a coger todavía esta secundaria. Vamos a ir por orden, que si no luego... Es un caos. Se mezcla la secundaria y... Aunque no pasa demasiado, pero... Si es un poco coñazo. Vamos pasito a pasito, suave suavecito. Mira, ya ha salido aún corriendo, pero ya... No me espera, ya. A ver... Vamos a volar. ¡Pum! 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 ¡Fénix! ¡Fénix! ¡Hala! El fénix vino. Líquida. No no. ¿No no hay que preocupado? No, no. ¡Pum! ¡No! ¡Ahora de ver! ¡Avamos! ¡No! ¡Esta hermana esquina! ¡Valizzea, learnigada! ¡No que se han mirado en el mundo! ¡¡No! ¡No! ¡Esta! a ver si no es muy larga la expedición el colega va a donde le sale apasionado un rato y loco también no tengo ganas de andar vamos brosia me ataca otra vez no que hace rematado reventado a dormir me arremate 1,2,3 y boom dios ha desaparecido uno en mi cara te cepillo la espalda quiere dar vueltas que te piden sin peto no sé si sería lamentable igual sería un acto divino que es el que dice un acto divino que ha venido que es un acto que es un acto Es un poco jartible, ¿no? Un poco jartible el amigo Es corta a Jackshin Vamos a darle vuelta a Jackshin No sepa como se aprende Gracias Me pega... No puedo frenarme porque este tiene un montón de mierda Dos y tres Me encanta el titán, tío, se me lo paso bien dando puñetazo Gracioso Y bueno, ¿vas a parar ya? ¿Vas a hacer el mongo? Ahora, ahora es que se ha desaparecido en el bosque del bosque Remanentes Bueno, la gran escena de Zemex Es decir, ¿por qué el bosque se ha ocurrido? Es decir, si mirar este bosque ¡Vamos a ver! ¡Esto no es tan profundo! Yo creo que... El bosque se ha retirado de los bosques No, de nuevo ¡No tiene amigos! ¡No tiene amigos! ¡Cuentra a alguien para que le escuche! ¡Qué triste! ¡Vamos a ver! 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 Vale, mi vida. ¡Las drogas que malas son! Busca a alguien que le escuche Se siente muy solo La está pagando Vale Vale, y nos da el alito de un accesorio Lo cual está bien Vale, vamos a la que queda ¿Qué necesitas? A ver, ¿para dónde llego? Vale, priorizamos Vive y deja de vivir Vamos a por ella No está tan lejos Que gente más agradable Por todos los lados Venga, hacemos esta Sacamos un par de cosillas Y yo lo vamos dejando ya por hoy Refugiada ¿Qué te pasa? No hable conmigo No hable conmigo Dale caso, madre No hables con Cid's Baby La cosa es por dónde vamos a subir Aquí Supongo que por la izquierda ¿Tenemos que pelear o qué? No, 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 no es por aquí Voy a pelear con los parretes ¿Sabes? No puedo subir Y me tengo que pelear con los perros De los cojones ¿Qué me pasa? Que no se mueren Son inmortales Vale, ¿y yo cómo subo esto? ¿Qué me pasa? Hostia, pues... O estoy muy torpe O pueden subir aquí Ah, amigo Coño Es que me lo ponen con una altura Que digo, no va a poder Vale 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 Vale, aquí está una espada, ¿no? Una espada antigua Que es justo aquí Esa espada antigua Dudo mucho que me la pueda Equipar, pero Que va Malísimo Pero bueno Ahí está Así que Prosigamos Con la misión Por ahí hay otra Más que nada Por si son pociones Y me curan O sea, espero que no 25 guiles, eh O sea, es que tío Esto me suena a Final Fantasy IX Que te dan unos números Más raros de guiles Y servía de poquillo Pero bueno Príncipe duende No van a bajar los demás Encima fallo, tío Qué desgracia la mía Pues estaleamos, eh Y pum Y pum Y toma el remote Oh, vaya Estamos veniendo Que el remote Entró la boca Y los demás Han pasado de él Como de la mierda Los demás duende Han dicho Andi que de en posar Pasamos de ti ¿Qué pasa? No, si encima Será uno que le gusta A los duendes Encima se pone parte De las criaturas ¿Qué pasa? ¿Nos? De las muestras O la ayuda Claro Tengo que Cerram Mejor Bueno, cosas raras que pasan a veces. El príncipe duende. Vamos a ver. Vamos a entregar la misión, vamos a hablar con... Harpócrates, a ver si nos sube de nivel. Vale. Vale. Pues la tercera secundaria. Vive y deja vivir. Vale, pues ya tenemos todo esto limpio y lo que vamos a hacer, por supuesto, es volver a la... A la guarida para hablar con Harpócrates. A ver si nos da el trofeillo y lo dejamos por ahí. Eh... Mira, también tenemos para poder hablar... Hay nuevas cartas en el Camarote de Glade, que ahora las leemos también. Esta muchacha, las clases de Vivian, no sé si es que me tiene que dar algo más. Creo que aquí no hay mucho más. Vale, y lo que me queda es mirar eso. Vamos a quitarle los punticos que luego me da un toque. Vamos a hablar primero con Harpócrates, que lo tenemos aquí a la derecha. A ver, Harpó, ¿me subes a Ar-5, te subo a Ar-5 y me da el trofeo o qué? Te cuento mi vida. ¡El conocimiento es poder! Vale, nivel 5 de sabiduría. Solo he venido por el trofeo, Pichita. No quiero nada más. Vale, pues ya tenemos Trophy. Así con la mierda más hecha. Y de aquí, pues nada, aquí estamos aquí viendo que tenemos la orquesta a tope. Nuevos temas. Aquí tenemos esto que no lo usamos nunca, lo de la... El monolito este. Pero bueno, lo doy para que se quite. Y ya lo único que nos quedaría son las cartas. Que no creo que tengamos la... Porque creo que tendremos la carta... De la caravana más tarde. Pero bueno, miramos las que tenemos y ya está. Esta es de Loisa. Y faltaría la... La que tenemos que terminar la historia. Así que nada, nos vamos a ir a... A la zona de seguir. Que será aquí y en aquí. Y el próximo día, pues lo que tenemos que hacer el próximo día, básicamente, es acabar la... Esta submisión. Bueno, que no sé si... ¿Era esa piedra o no? O esa era la carta. No, hay que acabar con esto. Vale. Luego tendremos... Al acabar esto, tendremos una carta. Que bueno, sin más. Y... E iremos viendo. Porque el próximo día creo que nos toca jefecito. Así que el próximo día... La... Terminamos este subcapítulo. Empezamos el siguiente... Capítulo... Fuego en el cielo. O algo similar. Tendremos carta y luego tendremos un par de cosillas antes... De terminar con... Con más... Eicons y más cosas. Pues nada, de momento lo llevamos bien. Como ya sabemos, vamos bastante, bastante bien. A nuestro ritmo. Poquico a poquico. Suave suaveciño. Vamos saliendo y haciendo cosillas. Y bueno. Pues... Bastante, bastante... Jocosa la cosa. Lo siguiente no sé si sería trofeo de... Ah, acariciar a Torval. En caso de que... Esto lo podemos sacar cuando nos dé la gana. Esto será por hacer... Sí, Mahamud. En fin. Tenemos que ir sacando cosillas. Así que sin problema. Vamos haciendo... De todo esto. Que tenemos por ahí... Un montón... De cositas por sacar. Así que nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Esto es lo que sea. Lo paséis muy bien. Continuamos con todo. Deremos por antes. Nos vemos. Hasta prontito. Chao. Vuelve a este. Chao. Adiós. Bueno, trefao patinar. Y desavisada de calle siempre. Disfruta con lo más importante. No más o menos. Continuamos con todo. Todo lo que tenemos. Que no es poco. Seguiremos dando el caña. A todo lo que tenemos. Que es bastante, la verdad. Seguimos. Chao.